Quiero un saludo al apóstol Yacer Rivas que viene en camino de Santiago para Santo Domingo, nuestro cariño. Quiero en el día de hoy tocar dos puntos muy rápidamente. Primero, quiero decir algo con relación a los carnavales. Los carnavales que nacen en la Edad Media en Roma y tienen su origen en la Iglesia Católica, nacieron como una forma de protestar. De hecho, el rey Momo, que es como se conoce también en República Dominicana, Brasil, etc., era escogido en aquellos tiempos una persona larga, gorda, grande, como una forma de mofarse justamente de toda la oligarquía. Los carnavales en la historia de la humanidad han sido justamente para protestar contra todas aquellas cosas que los gobiernos han hecho mal. Año tras año se exponen figuras es justamente para protestar. Es una fiesta popular donde la manifestación de los que allí participan sencillamente ha sido para dejar ver las cosas que les disgustan de quienes les gobiernan. Por supuesto, los carnavales en el mundo han sufrido cambios y se han convertido en su gran mayoría, en vez de ser espacios populares para protestar, en un negocio. Así ocurrió en Brasil desde hace mucho tiempo, así ocurrió en Panamá, así ocurrió en Valencia y en muchas otras naciones incluyendo la República Dominicana. Sin embargo, independientemente de que sea un negocio, todavía hay mucha gente que guarda la esencia de esta fiesta de la carne, como nosotros le llamamos y por la que no participamos los cristianos evangélicos. Pero sencillamente los carnavales han sido históricamente espacios para la protesta. Todavía en países como Cuba, que ha vivido en un Estado socialista, usted va a un carnaval en Santiago de Cuba o en La Habana y usted se va a encontrar los famosos muñecones, que son aquellas figuras con las cabezas grandísimas y con la imagen de quienes gobiernan como una forma de protestar contra el Estado. Esa es la historia realmente de cómo nacen los carnavales en el mundo. O sea, que son espacios de lucha popular y la política no se puede sacar de los carnavales, porque forma parte de la esencia, del nacimiento, del génesis de los carnavales. Por otro lado, y en otro orden de ideas, quiero saludar al director del CEA, el director del CEA, que hablo de Luis Miguel Pizirilo Macabe, que es el director del CEA. Lo quiero saludar y decirle que no tengo ninguna duda de que los jóvenes que están ahí, en su gran mayoría, saben lo que está pasando en la República Dominicana, tienen inquietudes reales, y eso de llamarles estúpidos, es una falta de respeto a aquel que ha decidido ser disidente con relación a usted. Ahora que tú hablas del director del CEA, que yo pensaba que eso se había diluido, ese señor, por favor, tiene los resultados de la investigación de aquellas denuncias de corrupción que costó la vida a dos personas ahí en el CEA. No. Ah, bueno. Siga. No, ni de los tres brazos tampoco. Siga su comentario. Ni de los tres brazos. No, porque ese no le corresponde a él, pero ese sí. No, pero esos terrenos eran del CEA. O sea, él debe asumir también las responsabilidades de que se investigue eso y que vayan a la cárcel los responsables. Pero esto, es ahí que dos personas mataron. Sí, pero Escorda y el CEA, hay una parte de las tierras que son del CEA. Está bien, pero aquí fueron dos muertos, ¿te acuerdas? Sí, en San Pedro de Macorís, en una estación de este radio. De eso sí no se ha enterado él. No, claro que no. Sigan, mi hermano, su comentario. Entonces yo quiero saludarlo y felicitarlo a Luis Miguel Pizirilo Maccabi, decirle que no tengo ninguna duda que cuando se manejan espacios de gobierno la gente puede llegar a ser estúpida como es usted. Porque cuando usted le llama estúpido a miles de jóvenes, a miles de jóvenes, no hay ninguna duda de que cuando sumamos, si hay alguien tarado en todo esto, sin duda alguna debe ser usted. Porque tanta gente no puede equivocarse. No solamente los jóvenes, sino las personas que están participando de los cacerolazos a las seis, a las siete, a las ocho y hasta las nueve de la noche, en todos los niveles sociales, señor director. Permítame que yo me meta de nuevo, pero yo creo que es una estupidez tratar un tema tan serio como el que nos convoca ahora, donde el país está en una situación tan delicada. Claro, calamitosa. Es una estupidez tú meterle leñas al fuego, con términos como los de estúpidos a quienes se están manifestando. Sobre todo en un momento donde se está... Mire, lo que nosotros tenemos como manifestación popular en este momento, marca un precedente. Pensemos nosotros en Chile, pensemos en Perú, pensemos en Nicaragua, solamente para decirlo. Como en Ecuador. En Ecuador. Nosotros estamos en este momento, solamente para decir algunos nombres, estamos mostrándole al mundo que no solamente los jóvenes, los adultos que están protestando tienen una forma diferente, que lo pueden hacer de forma pacífica y mostrar al mundo entero que hay una necesidad de transformación social. Lo están haciendo, pero decir que son estúpidos, decir que no conocen lo que está pasando, es decir que esos jóvenes no viven en República Dominicana, es decir que no sienten lo que estamos viviendo, es decir que ellos se sienten seguros caminando por las calles, es decir que todos lo tienen resuelto cuando todos sabemos que no es verdad. Señor, director del CEA, Luis Miguel Picirilo Macabe, cuando hablamos de estúpidos, realmente quiero pedirle que usted levante la mano, porque sin duda alguna, el primero es usted. Vamos a la pausa.